¡Hola viejitos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué mierda! ¡Sesenta y seis! ¡Oh! ¡Me cago en diez! Bueno viejos Eh... miren no 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 le he hecho un video como todos los demás han hecho, los demás han hecho porque Bueno, realmente ustedes saben, todos sabemos I'm not very funny Así que... bueno Buen... buen Good looking Guapo Guapo sí Grandote Pero chistoso no so much Bueno viejos Mire, lo que he hecho Le he agarrado Me ha llevado un poquito de tiempo para poder encontrar Todas las partes que necesitaba Para poder poner todo junto Yo me acuerdo cuando era chiquito Usted hablaba de este hombre argentino A usted le gustaban los chistes Los cuentos, las historias Que él decía Decía De Argentina Y de los tiempos Así que... bueno viejo Espero que pueda gozarlo Es un CD que puede escucharlo cuando se le gana Durante el día, durante la noche, en el auto Donde sea Espero que lo goce Los cuentos, los chistes La historia del señor Don Luis Lanicina Bueno viejito Lo extraño I love you Happy birthday dad Bye 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 bye